Soy solitario que voy por los caminos Soy solitario que vivo a mi manera Me han puesto cercas, corrales y barreras Y no me asusta ni el rugir de las fieras Sí, sí, sí No me sufrido parecer Soy como el potro salvaje de la sierra Recorre libre y relincha donde quiera ¡Wet! ¡Así nomás, limón! ¡Oh, oh, oh, oh! Soy solitario porque así me conviene De nadie quiero, yo será con el secado La vida es dura y solito le hago frente Más vale solo que mal acompañado Sí, sí, sí No les pido parecer Soy como el potro salvaje de la sierra Que corre libre y relincha donde quiera Y eso es solo Mendoza pa' usted solito, primo Muchas mujeres por mi vida han pasado De muchas bocas las mieles he probado Unos cubañes, montañas y praderas Y no hay alguna que no la haya brincado Sí, sí, sí No les pido parecer Soy como el potro salvaje de la sierra Que corre libre y relincha donde quiera Viene, primo, la gente de los Mendoza, avanzamos